xrp holders esto podría estar pasando cuando y lo más entreviste a donald trump que va a estar hablando sobre las cripto monedas yo creo que posiblemente si estén también hablando sobre xrp pero imagino que podría ser co para bitcoin pero vamos a ver qué pasa pero vamos a estar pendiente con el precio de xrp como tú puedes ver ahorita mismo estamos arriba con 1.5 por ciento a este momento que estoy haciendo este vídeo que son después de las 11 de la mañana 57 centavos es el precio de xrp así que vamos a estar pendiente porque esto podría estar arriba también con ese nombramiento con todo lo que esté pasando ahí con xrp estamos viendo ahorita mismo miren ahorita mismo se va bajó de precio vimos a vela verde roja y luego volvió a subir de nuevo que alcanzó unos 57 48 que está ahorita el precio pero tuvimos una máxima que llegamos a 49 sin a 59 y luego a los 60 en ya hace más de 24 horas así que estén pendiente con el precio con el mercado de xrp pero también con todo el mercado global de las cripto monedas porque esa esa entrevista podría también estar cambiando el rumbo de las cripto monedas tal vez nos vayamos arriba si hablan positivismo en esa entrevista estaríamos viendo también un alce del mercado si se habla no mucho de las otras monedas solamente se enfocan en bitcoin pues posiblemente también baje de precio algunas monedas así que solamente hay que estar pendiente si tú estás pendiente con tu moneda que tienes invertida y deteniendo a un precio más alto sigue deteniendo bien fuerte porque esto apenas comienza si eres holder de xrp sigue holdeando porque cuando venga veamos esos precios alto vas a ver una buena ganancia solamente para las personas que estén dispuestos a detener a precios altos si tú estás esperando ese dólar o que rompa ese old time high lleguemos a un mínimo 5 dólares o mínimo 10 dólares o máximo 10 dólares en este bull run y si estás incrementando posiciones ahorita o si tienes más de 100 monedas ahí en tu cartera si te consideras que eres pues como esas esos nombramientos que dieron que más de 1 de 1 a 99 es un gusano un gusano en la criptomoneda pero después de 100 en adelante pues ya uno se considera que que son a los camarones los shrimp en en el criptomarket hasta que llegues a ese nivel de los las grandes ballenas de los big whale con más de 500 mil a xrp en adelante en tu posición así que dependiendo cualquier posición que tú tengas solamente es detener precios altos si tú detienes a precios altos vas a ver esas ganancias si no pues lo que tú vayas a hacer si vas a vender con precios menos compras a precios altos y vendes a precios menos esa es una decisión que tú mismo estás tomando así que regresamos a nuevo amigo no te vayas porque venimos con mucho mucho más